El que sigue siendo un rey en el pueblo, está siendo el de la sorda, pero continuamos en nuestra manifestación sin caer de protecciones. Aquí estamos, ofreciendo nuestra luna derecha a la libertaria de su creación. Estamos en parte de este tipo de reconstrucciones, a parte de más y más de los ciudadanos de la protección. Esta es la respuesta de todos los que usted intermedia para que este desarrollo se quede al lado. Un desarrollo que seguramente afectará a más y más familias, no es solo por la careza de la plantación de los servicios, sino incluso por los buenos enteros de los viviendes. Gracias por habernos abordado en el país de la sorda. Gracias.